Este 13 de agosto, apuntaros la fecha cuando el sol brille con mucha fuerza y la mayoría de España esté de vacaciones, cuando los festivales estén nunca, mejor dicho, haciendo su agosto, vamos a asistir al gran desenlace. La SEC tendrá que pronunciarse al fin sobre la propuesta de ARK Invest de crear un ETF de Bitcoin al contado. Bueno, realmente esta petición de ARK Invest, la compañía liderada por Katie Wood, es anterior a la de BlackRock. Así que lo normal es que reciban antes una respuesta que BlackRock. Recordemos que tras la petición de BlackRock, del mayor fondo de inversión del mundo, llegaron otras como la de WisdomTree o Invescos. Leó unas declaraciones de Eric Balcunas, especialista en ETF de Bloomberg. Bloomberg está siendo muy protagonista alrededor de esta noticia en las últimas semanas. Señala que la decisión de la SEC sobre el ETF de ARK Invest se conocerá en agosto. Dice en este sentido, considera que un retraso en dicha decisión sería una mala señal para la aprobación, a menos que pospongan y luego aprueben la propuesta de BlackRock, lo que sería favoritismo, según este especialista en ETF. Si es el caso, es que el fallo de la SEC marcará el rumbo de las demás. Ese día se espera una gran volatilidad. Si la SEC permite a ARK Invest emitir su ETF de Bitcoin, el precio de la principal criptomoneda del mundo podría subir con fuerza. Si es al contrario, podríamos ver una grave corrección. ARK Invest ha modificado la solicitud ahora similar a la de BlackRock y es más difícil decir que no a BlackRock que a cualquier otro, por lo que podría ser un buen movimiento este de Casey Wood. Cambiando de tercio, aviso para los despistados. Queda un día para formalizar la declaración de la renta. En My Economy queremos recordaros esta fecha con un anuncio de los años 70 que me he encontrado en el maravilloso YouTube. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta. El momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Su declaración responsable es un voto de confianza para España. Fecha límite, 30 de junio. Hasta ahora, Hacienda, estos dos últimos periodos ha ido parcheando la normativa vigente para que todos los inspectores siguieran un criterio común. Pero a partir del 24 vamos a tener un nuevo sistema de supervisión por el que no solo vamos a tener que declarar incrementos o pérdidas patrimoniales en el IRPF sino además el saldo de las cripto que tengamos ahorradas y custodiadas incluyendo información sobre todas las transacciones que hayamos realizado en ese periodo con ellas. Para garantizar el seguimiento, Hacienda va a solicitar a cualquier empresa mediadora tanto en la compra-venta de criptodivisas, en el almacenamiento o en custodia les va a solicitar toda la información de forma que van a poder cruzar los datos de los contribuyentes con los de estas empresas. Esta normativa se va a extender a todas las criptomonedas que cualquiera podemos poseer en el extranjero que tendrán que ser declaradas a 31 de diciembre de cada año.